El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha trabajos de pintura en diferentes pasos de peatones repartidos por el municipio, poniendo el foco principalmente en aquellos cercanos a los colegios de cara al inicio del nuevo curso. El principal objetivo de estos trabajos es reforzar la seguridad ciudadana con la incorporación de pictogramas que persiguen facilitar la comprensión de niños con autismo y otras necesidades especiales. Así, Almonte apuesta por mejorar su señalización vial a la vez que refuerza la seguridad de la ciudadanía, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables.